Sube el volumen, las penas se pesa, uno, dos, tres En cada coche, vale, ahora están los dos en el blanco Los dos detrás del vehículo blanco Sigue informando, sigue informando Ya enluchaste, retírate, retírate Están detrás de aquí, vale ¡No! El salto que ha metido ahí, ¿por qué? ¡Puta madre! El salto que ha metido ahí, tío ¿Por qué ese salto? ¿Por qué ese salto? ¿Por qué ese salto, tío? No, tío No, tío No, tío, que esto suceda Era broma Era broma, era broma Era broma, era broma, era broma De verdad que era broma De verdad que era broma, tío Los camiones nos llevábamos un poco mal, ¿eh? ¿Hay algo? Espérese un tanto Dale, ya le pasó por verga Muy bien, qué buen trabajo, joven No lo he visto, no lo he visto, gente Sí, normal, con la música sí Bajo, me bajo, me bajo No sé ni cómo está vivo, la verdad Yeah, yeah, come with me I'm gonna hurt you, come Lo increíble es que te sigue A ver si lo puede sacar, que está echando fuego No sé, como que me meto yo ahí sin un traje ni jugo Mira, vamos a hacer una cosa Tomaras ya ha vivido suficiente Vamos a esperar a que ya mire Hostia Coño, ¿qué ha pasao? Hostia, desalojen y va a durar aquí Se encarga del aviso de comisión ¿Pero qué cajón? Del Tobalas, creo que tocó un botón por ahí Y el de la autodestrucción, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? Exacto, lo que tú quieras, bebé ¿Pero qué haces? Hermano, ¿pero qué haces? A él le mola que te cagas, toco Le mola que te cagas Pero que te cagas Se ha enamorado Y es de esos que hacen Pero, uy, 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 no, no A mí no, a mí no Bebe, que es una broma, ven, hija Vale, vale, a mí me gusta la gente seria No, es abogado, es abogado No, no, mira, te cuento un cuento Es abogado Ay, Dios Oye, ven Vale, dime, dime, dime Es abogado, es abogado Es abogado de oficio, ¿vale? Es abogado de oficio, como te ha comentado antes Y demás Entonces, me ha sentido muy serio O sea, lleva... Pues eso Gracias, de verdad, de corazón Y por... ¡Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Uh! ¡Se cayó, hermano! ¡Se cayó! Gigi La cosa que está él solo Se ha caído, en serio Está solo y... O mira, si está bien y nos vamos Vale, va Pablo, muchas gracias por el mensaje Muchas... ¿Estás bien? ¿Estás bien, agente? Perfectamente Necesita una bendita, un café, una pizza vegana Si está bien, nos vamos ahí, ¿vale? Yo vengo a ver si estaba... ¡Chin! Buen día A ver, ¿qué va a hacer? Yo no lo puedo alejar... ¡No! No lo he grabado, tío, no lo he grabado Dime que lo has grabado, por favor Que a mí no me ha dado tiempo a grabarlo Lo tengo, lo tengo todo Vale, vale Qué gilipollas Qué gilipollas Pero te he dicho Una bofetara, idiota Me has pegado tres... Te voy a dar, ¿eh? Me has pegado tres punitazos Había dicho una... ¿Qué te ha pasado ahí? ¿Qué te ha pasado? Me has resbalado ¿Te has resbalado? Me da pena El papá no es No vaya a ser que me quede sin regalos No vaya a ser que me quede sin regalos ¿Te gustan los regalos? Hombre... ¿A quién no? Hostia, se fue a tomar por culo, ¿ves? A tomar por culo... No hace falta... No hace falta... Que tienes el chocho como la cueva de Mordor, ¿o qué? Explícame A toda nuestra familia Que empiece Suficiente Voy pa' casa Perfecto Pero las tasas ya las tiró pa' abajo No sé cómo lo has hecho Pero el compañero está abajo también Porque baja por aquí, ¿no? Supongo... ¡Ah! 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 ¡Pilo! ¡Ah! 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 ¡Mira, tío! Pensaba que voy a bajar Pensaba que estaba más... Más lícito No, no, ya no se puede subir Ay, a ver Hay unas creaciones ahí al fondo A ver, vamos A ver, vamos El streamer está amenazando al chat ¿Estás seguro de que quieres pegarme? Te juegas que me vaya a gustar Entonces no puedo pegarte Entonces no puedo pegarte No sé por qué Me voy a ganar mejor La volvamos Y sigue como si nada Si es que... Pero pobre Gaps ¿Por qué? Eh, Gordon Gordon Gaps Subiendo al coche Pero cállate, gilipollas Te lo he dicho ¿Quién es esto? Cansino también ¿No? ¿Cómo? ¿Me estáis imitando? Mentira, ¿pero qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No sé Es que soy igual y muy... ¿Qué va? Pues no, tío Es tu sensación Hablamos así, tío ¿Seguro, no? Sí, somos... Ella y yo somos hermanos, tío Gemelos, tío ¿Sabes? Somos... Herma... ¡Hostia! Su tía ha volado, este hijo de puta, tío ¿Cómo, gemelo? Pues ella y yo somos hermanos gemelos ¿Sabes? Sí... Hablamos así... Foto especial No, no, no Con flash Yo hago fotos con flash Flash especial Hácela, hácela, hácela ¿Se la hago? Sí, sí Venga, va Hácela, hácela Posa, posa Comiéndome un kebab ¿Qué te parece? A ver Primera vez vendiendo drogas, ¿verdad? Nooo Toma No Cago en la puta Perdón, ¿eh? El puto flash Me cago en el puto flash de mierda, tío Es flash para... Espera, que te haya... ¿Potos o cualquier cosa? Mi padre lleva sin verme más de 30 años ¡Hostia! Pues no, no creo que te reconozca, la verdad Me creen muerto, por lo tanto, no tiene... La única manera en la que me puede pillar Una prueba de ADM ¿Cuál va a oír para allá en la zona? ¡Hostia, p***! ¿Qué bueno? ¡Interesante! La buena que sea guada, p***, vaya techas y vaya culo, p*** Sí, no se empaña Sí, sí, no se empaña Gracias, Bebero, no quieras Hostia, hostia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Miga, ven, miga, ven Te abrazo, te abrazo Te abrazo, miga ¿Por qué? Nos comemos boca, tengo un poco de sal, pero... Eh, no, gracias Vale, vale, pero... Escucha de mojada, es un putísimo asco tremendo, ¿eh? Sí, claro, que sí Hostia, cojo Vale, 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 vale El de la chaqueta de llamas, sí Se la pone, voy, voy, le curo, le curo Sí, sí Que no se mueva de aquí A ver, que le voy a poner una tirita Vale, ¿cómo se encuentra? Bien, encuentro bien Vale, caballero, ya se lo puede llevar detenido Perfecto Buen día Para el código 5 Compañera Pero no morir, pero no morir No, pero no, venga, no me jodas Te vas a morir Venga, venga, dale, Nero Es tu nao ¿Me entiendes? Es tu nao Caballero, son cosas que pasan a veces en la vida Disculpen, el pabello este tiene brotes psicóticos O no le hagas caso Baja, baja del coche No, perdón Deténgase, deténgase Me cago en su puta madre, tío ¡Qué pesadez! Otra misma ya me deja explotar El sueño está brillando Que desastre Tengo que ponerme las pilas Y rápido Tengo que ponerme las pilas